¿Llovía, chocolate? Bueno, pues se hizo realidad. Los habitantes de Austin, Suiza, se llevaron una gran sorpresa cuando comenzaron a nevar finas partículas de polvo de cacao debido a una falla en el sistema de ventilación de una fábrica de chocolate. Como ven, los fuertes vientos registrados en la zona esparcieron el polvo de cacao por las inmediaciones, dejando una fina capa. Un auto quedó ligeramente cubierto de cacao y la empresa se ofreció a pagar la limpieza. El sistema de ventilación ya fue reparado, pero mientras, ¿qué creen? ¡Llovió, chocolate!